Sí, es una apertura de sesión muy linda en la cual hemos planteado todo el trabajo realizado en el año 2017. Hemos hablado de nuestros indicadores, de los logros que se han conseguido, de cuáles son nuestras dificultades, de cuáles son las cosas que todavía no las pudimos hacer. Pero básicamente en cada sesión del inicio del periodo legislativo, lo que planteamos hoy es básicamente renovar la esperanza. Lo importante que hay que resaltar primero, tratando de resumir, es el trabajo coordinado, el trabajo en conjunto que se ha venido haciendo desde el sector público, conjuntamente con el sector privado. Desde el sector público, administrando eficientemente las finanzas de la provincia, de tal manera de dar y tener los indicadores que tenemos. Sin hacerlo de una manera muy directa, sí se trazaron en el discurso de diferencias sustanciales con la política de Macri, aunque sutiles, pero las marcó. Bueno, nosotros tenemos nuestra política que tiene que ver con, primero tenemos superávit, digamos. La otra cosa es que a lo largo de dos años, para gastos corrientes, nosotros no hemos tomado un solo centavo de deuda externa, digamos. Estamos con nuestros compromisos al día, hemos aumentado las exportaciones, tenemos una balanza comercial hoy francamente superávitaria, hemos bajado el desempleo, se ha creado trabajo, hemos salido con nuestros empresarios, han aumentado y superado el techo soñado que teníamos de las exportaciones. Como es el hecho que tenemos superávit, no tenemos endeudamiento, no hemos recurrido al crédito, pero fundamentalmente venimos cumpliendo con nuestras obligaciones presupuestarias en tiempo y forma, con recursos propios, con recursos que por ley nos corresponden, y por recursos que con mucho esfuerzo los tucumanos pagan todos los días a través de renta de la provincia. ¿Cuáles van a ser las obras que requerirán el financiamiento externo? Estamos evaluando, digamos, son diferentes alternativas y hay diferentes proyectos, digamos. Así que bueno, de esto vamos a ir fijando prioridades y en su momento veremos, digamos, si es que en un futuro están dadas las condiciones para tomar financiamiento externo. Esto quiere decir cuál es la tasa de interés, cuáles son los plazos, cuáles son las condiciones. Y obviamente vamos a hacer todo, siempre y cuando no comprometa la finanza de la provincia y no comprometa el normal desenvolvimiento como lo venimos llevando hasta ahora. Por ahí vamos a tener que recurrir a algunos créditos para determinadas obras de infraestructura. Es decir, nunca vamos a sacar crédito para gasto corriente, pero sí por ahí es necesario sacar crédito o endeudar la provincia en proyectos concretos, proyectos que tengan que ver obras de infraestructura para mejorar la producción y después también, ¿por qué no decirlo? En obras de infraestructura que empiecen y que eviten las inundaciones en la provincia de Tucumán. Es decir, que en algún momento, cuando sean necesarios y para proyectos puntuales, no hay duda que se va a recurrir al crédito que ya lo tiene autorizado el Poder Ejecutivo por parte de esta honorable legislatura. A ver, ¿qué le dice al ciudadano que hoy todavía siente que hay inseguridad en la provincia por los diferentes hechos que son públicos? Estamos trabajando, pero también los ciudadanos tienen que saber que vamos a ser inflexibles con aquellos que cometan delitos. Yo lo dije claramente y lo vuelvo a repetir. Todos aquellos que cometan delitos no van a estar tranquilos. Los vamos a perseguir y los vamos a agarrar y los vamos a poner a disposición de la justicia. Acá no va a quedar, el plan está escrito, está presentado y obviamente lo estamos llevando adelante. Pero también toda la colaboración del Estado. Toda la colaboración. Y aquí el que cometa un delito y que se esconda, lo vamos a ir a buscar. Esto también es así. Usted está invitando a las provincias del norte especialmente a adherir a la ley de ética pública. ¿Cuál es la postura de la legislatura? Bueno, nosotros, yo repito, hoy estamos iniciando el periodo de sesiones ordinarias. Nosotros tenemos muchos temas por delante, tenemos la reforma política que tenemos que avanzar, que la expectativa del oficialismo es que en el primer semestre tengamos la reforma política electoral sancionada y el tema de la ley del acceso a la información y de ética pública también. También hay proyectos de los diferentes legisladores y labor parlamentaria tendrá que tomar la decisión y si así sucede no hay duda que la vamos a estar sancionando. Gracias.